Muy buenos días para todos, les damos la bienvenida al primer simposio Cultura de Derechos, Campos de Comprensión y Enfoques de Desarrollo Ciudadano. A continuación relacionamos el orden del día. Primero, instalación de la mesa principal. Segundo, conferencia de la filósofa Beatriz Restrepo Gallego. Tercero, tendremos el primer panel, Enfoques para el Desarrollo Ciudadano, la experiencia en la educación, la salud y la seguridad. Cuarto, realizaremos un receso de 20 minutos. Quinto, volvemos al segundo panel, Campos de Comprensión, la inclusión social, entre la realidad de sus derechos y los retos para el desarrollo ciudadano. Finalizamos con una pequeña invitación a propósito de los derechos humanos. Agradecemos a la Personería Municipal de Río Negro y a la Universidad Católica de Oriente por generar estos espacios de aprendizaje dentro del proyecto de formación ciudadana para una cultura de derechos humanos. También agradecemos a las entidades que apoyaron la realización de este primer simposio por los derechos humanos. Alcaldía de Río Negro, Río Negro, tarea de todos. Comando Aéreo de Combate número 5, Policía Nacional de Colombia, Instituto de Deportes IMIR, Corporación Equidad para el Desarrollo, Equide, Cinco Pasitos y Unidad de Atención Integral, UAY. A continuación, invitamos a pasar a la mesa principal. Diana María Mejía Valencia, Secretaria de Salud e Inclusión Social del municipio. John Freddy Osorio Hernández, Procurador Provincial del Oriente Antioqueño. César Augusto Betancur Montoya, Capitán de la Fuerza Aérea. Monseñor Darío Gómez Zuluaga, Rector, Universidad Católica de Oriente. Elkin Ríos Osorio de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Oriente. Diego Alejandro Gallego Tobón, Personero Delegado en Derechos Humanos, Medio Ambiente y Salud. Juan Camilo Pulgarín Berrío, Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa y la Conducta Oficial. Beatriz Restrepo Gallego, Filósofa. Beatriz Restrepo Gallego, Personero Delegado en Derechos Humanos, Medio Ambiente y Salud. Realidades presentes en la educación, como el manejo de la convivencia, la necesidad de construcción de ambientes ciudadanos saludables, así como la cultura del cuidado, son cada vez más un llamado en cuanto a comprensión para la generación de actitudes y valores que posibiliten una relación consciente, consecuente y armónica en el contexto del respeto y la valoración de las diversidades sexuales, culturales, sociales, religiosas de la sociedad, toda vez que en la medida que la cultura de derechos y en el desarrollo ciudadano tengan lenguaje social, se promueve una cultura por la equidad, aflora un sentido social con características que se basan en el respeto, la autorrealización y la dinamización de las potencialidades y capacidades individuales. Pongámonos de pie para entonar las notas del himno nacional y el himno antioqueño. Pongámonos de pie para entonar las notas del himno nacional y el himno nacional y el himno nacional y el himno nacional. Pongámonos de pie para entonar las notas del himno nacional y el himno nacional y el himno nacional y el himno nacional y el himno nacional. Pongámonos de pie para entonar las notas del himno nacional y el himno nacional y el himno nacional. Pongámonos de pie para entonar las notas del himno nacional y el himno nacional. Pongámonos de pie para entonar las notas del himno nacional y el himno nacional y el himno nacional y el himno nacional. ¡Gracias por ver el video! 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 valioso de reconocimiento. A todos, bienvenidos y esperamos que esta mañana sea muy fructuosa para todos. El Plan de Desarrollo Río Negro, Tarea de Todos, busca un desarrollo ciudadano en el ambiente de una ciudad en la educación como elemento esencial en el post-conflicto. Asimismo, el Plan de Desarrollo Río Negro, Ciudad y Sociedad Sostenible, Acuerdo 016 del 2017, en su línea estratégica Educación y Ambientes de Aprendizaje, plantea la importancia de generar un proyecto cultural en torno a la educación para el desarrollo cultural, ciudadano, democrático y en el marco de una cultura de paz con el proyecto Formación Ciudadana para una Cultura de los Derechos Humanos. A continuación nos habla Diana María Mejía Valencia, Secretaria de Salud e Inclusión Social del municipio de Río Negro. Muy buenos días para todos, un saludo muy cordial de parte del señor alcalde, el doctor Andrés Julián Rendón Cardona, un saludo muy especial para la mesa directiva, para el doctor Freddy Osorio, procurador provincial, para el capitán de la Fuerza Aérea, para Diego Alejandro Personero, para la doctora Ángela Restrepo, muchísimas gracias por venir y compartir todos sus conocimientos, para la Universidad Católica del Oriente, para la Fuerza Aérea, para la mesa de víctimas que veo aquí varios integrantes de mesa de víctimas y para todos mis compañeros de gobierno y comunidad en general. Primero que todo quiero agradecer a la personería, a la Universidad Católica y a EQUIDE por hacernos parte de este simposio y permitirnos mostrar todo lo que hacemos desde la administración municipal para fortalecer la cultura de derechos en campos tan importantes como la salud, la educación, la seguridad, donde nos articulamos con todos los actores para garantizar que a todos nuestros ciudadanos condiciones de vida y condiciones que dignifiquen la vida, para que podamos entre todos construir una sociedad más justa. Nosotros desde la Secretaría de Salud e Inclusión Social, pues ahorita que vamos a hablar de eso, vamos a mostrarles todo lo que hacemos para garantizar el derecho fundamental de la salud tan importante y actualmente en crisis como sabemos en Colombia. también estarán con nosotros como parte del panel el doctor André y el doctor Álvaro Duque, subsecretario de Educación y subsecretario de Primera Infancia para hablar de todo lo que hacemos desde la administración municipal y demostrar nuestro compromiso con los derechos humanos. Muchísimas gracias a todos, un saludo de bienvenida cordial y espero que sea un espacio de reflexión para que nosotros como responsables de garantizar los derechos, de velar, de vigilar, de controlar, seamos partícipes de una sociedad más humana y más justa. Muchísimas gracias. Ahora escuchamos unas palabras del procurador provincial, John Freddy Osorio Hernández. Buenos días, hago una pequeña claridad, mi nombre es John Freddy Osorio Hernández, soy el nuevo procurador provincial del Oriente Antioqueño a partir del 17 de octubre de este año, primero que todo un saludo cordial de parte del señor procurador general de la nación, a la universidad por recibirnos, maestra, mis respetos a mi capitán, a la administración municipal y en especial a la personería que entre comillas son parte del ministerio público, a la mesa de derechos humanos, a las víctimas de este conflicto tan absurdo, creo yo que ya es bueno que hoy le pongamos freno al tema, sea de mi parte que me vean como un procurador allegado e interesado a este tema. Los derechos humanos no son de tinte político, no son de tinte religioso, nos lo trae la carta magna en el artículo segundo, mi capitán, usted lo estaba leyendo ahí, los fines esenciales del Estado en este Estado Social de Derecho es velar por los derechos y deberes del ciudadano. Gracias a la universidad por preocuparse por estos temas y ustedes siempre han escuchado al señor procurador general de la nación interesado en el tema de víctimas y derechos humanos. Para su información el próximo martes en el municipio de La Ceja el señor procurador general de la nación aceptó una invitación de las víctimas del conflicto porque entendió que el cliente antioqueño ha sufrido del conflicto, a ustedes mis respetos los de la mesa de víctimas, a la mesa de derechos humanos tienen en mí un aliado, un aliado de la institucionalidad, no para atacar ni tampoco para defender. Entiendan que el papel de la procuraduría como lo hace la academia y la maestra es defender este concepto de derechos humanos, esto es un tema con natural al ser humano, que nos podamos ver a la cara y podernos decir basta ya o perdón si alguna vez te ofendí. Acá vamos a tocar temas y lo veo duro en el tema del abuso sexual a menores, a nadie creo que sería justo hoy poder decir que defendemos ese tipo de conductas. Creo que la señora secretaria está jugando un papel fundamental en cada una de las familias del oriente antioqueño, en especial de Río Negro, a la academia un Dios le pague por hacer de estos espacios, a la fuerza pública por estar acá, por podernos dar una mano y decir también somos protectores de derechos humanos. a ustedes, a este auditorio, me encanta que este tema de derechos humanos sea tan importante que hoy nos convoque acá, vean en la procuraduría un aliado también frente a la conducta de los servidores y a un defensor irrestricto de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. El proyecto Formación Ciudadana para una Cultura de Derechos busca el rostro feliz del ambiente ciudadano, el rostro amable de la comprensión e intercomprensión social, el rostro de esperanza de una educación para el desarrollo humano, personal y social y el rostro de un ser humano en relación con el entorno desde un profundo respeto, por el mismo y el ambiente de la felicidad, donde el cuidado del otro, de la otra y de lo otro son un sistema cultural inmerso en las prácticas sociales que se dinamizan a través de la educación. Escuchemos pues ahora al personero delegado en Derechos Humanos, Medio Ambiente y Salud, Diego Alejandro Gallego Tobón, quien compartirá con nosotros un saludo. Señor Procurador Provincial, John Freddy Ospín Hernández, Monseñor Darío Gómez Zuluaga, Rector de la Universidad, Diana María Mejía, Secretaria de Salud, Doctora Beatriz Restrepo Gallego, gran académica y filósofa colombiana, Doctor Juan Mauricio Arias, Magíster en Educación y el candidato a Doctor en Educación, Capitán César Augusto Betancur Montoya, Doctor Juan Camilo Pulgarín Berrío, personero para la vigilancia administrativa, al exalcalde Alcides Tobón Echeverry, a los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional que hoy nos acompañan, a los personeros y contralores estudiantiles del municipio, un saludo fraterno. Al subsecretario de la primera infancia, Doctor Álvaro Alejandro Duque, a la población víctima del conflicto armado que hoy nos acompaña, al subsecretario de Educación, André Palacio, a la población en situación de discapacidad o habilidades excepcionales, Secretaría de Desarrollo Territorial, Ana María Mejía, adultos mayores, población LGTBI, juventudes, docentes y catedráticos, muy buenos días. El personero, nuestro personero, Carlos Andrés García Castaño, extiende un afectuoso saludo a todos los asistentes a este primer simposio, Cultura de Derechos, Campos y Comprensión y Enfoque para el Desarrollo Ciudadano, desarrollado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. La personería municipal como entidad que por naturaleza esencial busca siempre la protección, la promoción y el reconocimiento de los derechos fundamentales de la población, da apertura a este importante espacio de diálogo en donde convergen las autoridades civiles, la fuerza pública, la academia y la comunidad en general, representada en los diferentes grupos poblacionales asentados en el municipio, para así realizar un análisis real de la situación de derechos humanos del territorio rionegrero. Este año se han culminado grandes procesos desde la personería municipal en pro de los derechos humanos, desde la formación de los personeros y controladores estudiantiles. Allí en ese proyecto visitamos una a una las instituciones educativas, empoderamos a la población estudiantil, a todos los estudiantes del municipio para concientizarlo de la responsabilidad de la elección, al impacto en las escuelas de padres, a ese padre de familia que asistió a los procesos académicos para así contribuir a la formación de cada estudiante del municipio, los impactos en los diferentes seminarios con la fuerza pública, la policía nacional, los adultos mayores, la plataforma juvenil, la población en situación de discapacidad, la población LGTBI, las juntas de acción comunal, las juntas de administradoras locales, las juntas de vivienda comunitaria y a las más de 480 personas, docentes, madres comunitarias, maestros orientadores de la primera infancia, agentes educativos y allí para poder entender y orientar sobre el qué hacer y el cómo prevenir el flagelo del abuso sexual infantil que hoy presenta más de 110 presuntos casos solamente en el municipio de Río Negro. Situación que gracias al observatorio de derechos humanos que tiene la personería municipal, logramos evidenciar para así activar a todas las entidades del municipio, poder intervenir este gran flagelo contra la humanidad. Agradecer profundamente a la Universidad Católica de Oriente, a la Administración Municipal, al señor alcalde, a los secretarios de salud, de educación, a la fuerza aérea, a la Policía Nacional, al Ejército, a la Unidad de Atención Integral UAY, al Imer, a Vicirío, a las empresas de ESO y EDESO, al programa Cinco Pasitos liderado por la Primera Dama y a todos los asistentes por el compromiso con los derechos humanos. No dejar de recordar esa célebre frase de la expresidenta de la República de Irlanda, Mary Robinson. Los derechos humanos están inscritos en los corazones de las personas y estaban ahí mucho antes de que el legislador los escribiese. Muchas gracias. Cerramos este acto protocolario entonando las notas del himno, la ciudad Santiago de Arma de Río Negro y Universidad Católica de Oriente. Gracias. 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 Podemos sentarnos. Tenemos en este momento, nos acompaña la intérprete. Para las personas que tengan discapacidad auditiva, pueden acercarse a la parte derecha del auditorio, ella los va a estar acompañando. Propiciar un espacio de reflexión acerca de la cultura de derechos. Generar un ambiente de derechos. Generar un ambiente de reflexión consciente en cuanto al sentido de una cultura de derechos y su incidencia en el desarrollo ciudadano. Posibilitar un espacio de aprendizaje con relación a los enfoques emergentes relacionados con una cultura por los derechos humanos, por la vida y por su cuidado. Reflexionar acerca del desarrollo integral en el contexto de una cultura en el desarrollo ciudadano en campos vitales como la educación, la salud, la seguridad, la inclusión y la equidad de género. En el contexto de estos objetivos, se propone este primer simposio. Escucharemos a nuestra invitada especial, la doctora Beatriz Restrepo Gallego. La doctora Beatriz tiene estudios de filosofía en Manhattanville College, Universidad de Nueva York. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Complutense de Madrid. E Instituto Superior de Filosofía, Universidad Católica de Lobaina, Bélgica. De su experiencia docente, se resalta que ha colaborado con Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En cuanto a su experiencia laboral, ha prestado sus servicios en la Secretaría de Educación Departamental con el Plan Estratégico de Antioquia, Planea. Igualmente, es miembro del Consejo Superior de Uniminuto y de AFIT. Miembro de la Junta Directiva de ProAntioquia, del IDEA y de EPM. Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Bancolombia y de la Corporación PAM. También es asesora de la Federación Antioqueña de ONGs. Miembro del Centro de Fe y Culturas y de la Fundación Secretos para Contar. La doctora Beatriz nos compartirá entonces la lección inaugural de este simposio, con la conferencia Cultura de Derechos, Campos de Comprensión y Enfoques para el Desarrollo Ciudadano. Bienvenida, doctora Beatriz. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Me excusan de no nombrar personas. Estamos ya un poco sobre el tiempo, pero quiero decirles que estoy muy agradecida con haber sido invitada a este evento para tratar un tema que para mí ha sido mi vida, que es la educación, pero que en particular en este momento, por las circunstancias que vivimos en el país, ha adquirido una gran importancia. Y creo que vale la pena reuniones como estas para reflexionar sobre el papel de la educación frente a un tema tan importante como los derechos humanos. Yo voy a permitirme releer brevemente, corto, los objetivos de este simposio, porque voy a retomar algunos de los temas centrales que ahí se plantean, no todos, para presentarles algunas ideas que espero puedan alimentar su discusión posteriormente en los grupos. Bueno, dice acá, los objetivos del simposio son propiciar un espacio de reflexión, y yo destaco la palabra reflexión, acerca de la cultura de derechos, y destaco la palabra cultura, de sus campos de comprensión y de los enfoques para el desarrollo ciudadano, y destaco la palabra desarrollo, de manera que se posibilite el fortalecimiento de prácticas, programas y proyectos, y destaco la dimensión de prácticas, de actividad que tienen todos estos enunciados relacionados con la vida, la dignidad humana, el tema central es la dignidad humana, y un desarrollo integral posible. Destaco estos temas, en primer lugar, porque me gusta mucho que se hable de reflexión. Yo que he trabajado en educación, pues, toda la vida, he visto con mucha preocupación desde hace unos 15 o 20 años, cómo la educación se ha dedicado a hablar de una educación o de una pedagogía crítica. Y se señala que la tarea fundamental de la educación es formar un pensamiento crítico. Estoy completamente en desacuerdo con esa teoría, porque yo creo que uno no puede criticar lo que no conoce bien. Y pienso que uno de los problemas graves del país en este momento es que todos estamos criticando todo lo del país, especialmente lo del Estado, sin tener un conocimiento claro y sin haber reflexionado previamente sobre esos hechos o sobre esas instituciones. Yo creo que el pensamiento reflexivo es el punto de partida de una tarea intelectual. Y solamente los seres humanos estamos dotados de un pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo nos ayuda a construir un objeto de pensamiento. Tenemos los datos, tenemos los hechos, pero nudos datos y nudos hechos no son un conocimiento exacto de la realidad. Tenemos que transformar esos datos, reflexionar sobre ellos, y solo cuando tenemos construido un objeto de pensamiento podemos entrar a criticarlo. Entonces, que aquí se hable fundamentalmente de un espacio de reflexión es tomar las cosas por donde es. Es empezar a trabajar por donde debemos empezar y solamente cuando tengamos construido ese objeto de conocimiento a través de la reflexión podemos pensar en criticarlo. En segundo lugar, se habla acá de una cultura de derechos. Me parece que es muy importante destacar que los derechos no son simplemente un enunciado jurídico, no son simplemente una disposición normativa. Los derechos para que tengan efectividad tienen que haber sido asumidos por toda la sociedad. Este no es un asunto de los abogados, no es un asunto de las instituciones del Estado dedicadas a producir las leyes, a enunciar los derechos. No. Mientras nosotros no hayamos incorporado en nuestras prácticas sociales ese concepto de derechos humanos, es decir, no lo hayamos introducido en nuestra cultura ciudadana, cultura social, nosotros no podemos hablar de derechos. Los derechos no son, como lo señalaba alguno de los señores de la mesa principal ahora, no son simplemente un enunciado jurídico. Los derechos tienen, para ser efectivos, que formar parte de la cultura. Se habla del desarrollo ciudadano. A mí me parece que eso es importante, la palabra desarrollo. Nosotros hablamos mucho de la formación ciudadana y yo pienso que eso es válido. Nosotros en educación, yo misma, hablo mucho de la importancia que tiene la formación ciudadana, que es uno de los grandes ausentes en nuestro servicio educativo. Pero es que los ciudadanos no simplemente se forman, es decir, no solamente se configuran como ciudadanos a través del reconocimiento de sus derechos, de la práctica de sus derechos, incluso de la participación. La ciudadanía se desarrolla. Es decir, el ciudadano es siempre un sujeto en crecimiento. Es un sujeto en un crecimiento cada vez más significativo, cada vez más comprometido con la sociedad. No, a mí ya me formaron como ciudadano porque, y quiero criticarlo, porque hice materias de formación ciudadana en la educación. Usted puede tener todos los conocimientos que quiera de ciudadanía, pero si usted no desarrolla, no transforma, no se apropia de esos conocimientos, de nada le vale haber recibido simplemente la formación. Estamos hablando aquí entonces de desarrollo del ciudadano. Se habla también de prácticas, programas y proyectos, y ya lo había mencionado. La formación ciudadana no son conocimientos teóricos sobre ciudadanía. La ciudadanía tiene un aspecto teórico, intelectual, si se quiere. Se han hecho muchos estudios sobre qué es ser ciudadano, cómo entender la ciudadanía, etcétera, pero eso no es suficiente. Si el ciudadano no se tira al agua a ejercer su ciudadanía, nada logramos. Y ese tirarse al agua al ciudadano, que son las prácticas, los programas, los proyectos en los que uno participa, son realmente los que dotan de vida y que nosotros en el lenguaje político llamamos la participación. Para uno participar, tiene que tener un acervo fuerte de prácticas, de proyectos, de actividades políticas, no simplemente de conocimientos. Aquí estamos hablando entonces de eso. Y, por último, relacionados con la dignidad humana. Este es un evento dirigido a los derechos humanos. Pero los derechos humanos tienen un fundamento, y el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana. Como voy a desarrollar un poco más adelante, realmente no podemos hablar de derechos humanos sin tener un concepto claro, una comprensión de la dignidad humana. Entonces, el punto central cuando vamos a hablar de desarrollo, cuando vamos a hablar de derechos humanos, es la dignidad humana. Y da mucho pesar que cuando uno oye y lee artículos dirigidos a derechos humanos, el tema de la dignidad no aparece. Y de esa manera lo que estamos haciendo es escindiendo dos campos que deben estar reunidos. Porque cuando reducimos los derechos humanos a un asunto jurídico, derechos que han sido consignados a través de leyes, a través de la constitución misma, etcétera, nosotros nos estamos quedando solo con un aspecto de los derechos humanos, su aspecto político. Pero los derechos humanos tienen un aspecto mayor aún. Y es que se refieren al ser humano como tal, sea o no sea ciudadano. Y por eso los derechos humanos exigen un fundamento que no ha sido otro, sino el de la afirmación de la dignidad humana. Y voy a empezar entonces por ahí. Los derechos humanos, como ustedes saben, empezaron a tener vigencia, vigencia judicial, jurídica, en fin, a mediados del siglo pasado. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, frente a esa catástrofe humanitaria tan impresionante que fue, la matanza de los judíos, todo lo que sucedió en Europa y en otros países, la Sociedad de Naciones, que aún no eran Naciones Unidas, se reunió para ver cómo se evitaba que en el futuro situaciones como esa se repitieran. se reunieron representantes especialmente de las naciones aliadas que habían ganado la guerra y empezaron a discutir los derechos humanos y rápidamente se pusieron de acuerdo con cuáles eran los derechos humanos. Derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho, bueno, los que nosotros conocemos, sobre los cuales hubo un acuerdo. Cuando se dijo, pero ¿en qué se fundamenta que estos los podamos llamar derechos humanos? Pues inmediatamente surgió la respuesta, no, van a tener un fundamento legal, es decir, los estados, cada estado va a acogerse a este listado de derechos humanos, los va a incorporar en su sistema legal y ese es el fundamento del derecho, el reconocimiento que va a recibir por parte de los estados. Sin embargo, algunos cuestionaban que ese fuera suficiente fundamento. Y entre ellos, un filósofo francés, Jacques Maritain, que había sido invitado como asesor, él era filósofo, no abogado o especialista en temas políticos, y él entonces dijo, la única razón que fundamenta los derechos humanos es la dignidad del ser humano, es la dignidad humana. Y todo el mundo estuvo de acuerdo con eso, se discutió grandemente y no se encontraba manera de buscarle problema a esa relación fundante de la dignidad humana con los derechos y se apoyó. El concepto de dignidad humana, como todos o muchos de nosotros sabemos, los que venimos de una tradición cristiana, sabemos que el concepto de dignidad humana es un concepto de origen religioso. La primera religión que habló de una dignidad humana como un fenómeno universal fue el cristianismo. Incluso el judaísmo, en el cual el cristianismo se basa en mucha medida, el judaísmo solo un pueblo, el pueblo judío solamente, estaba dotado de esa dignidad por un pacto que había establecido con Yahvé, con su Dios. Pero aparecido el cristianismo apareció la idea de que todos los seres humanos de cualquier raíz racial, de cualquier país, de cualquier cultura, estaban, por el solo hecho de ser seres humanos, dotados de dignidad. Y la religión cristiana daba un fundamento que todos, o digo, muchos de nosotros conocemos, que es, estamos dotados de dignidad porque somos hijos de Dios. Y es una, hechos a su imagen, y es una igual dignidad porque todos somos hijos de Dios. Esa era una verdad religiosa y así se conservó hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando ese concepto religioso entra a fundar unos derechos políticos, la dignidad humana se convierte en un hecho político. Antes ya había sido un hecho filosófico. Tenemos, con Jesús y sus enseñanzas, aparece el concepto de dignidad humana como un concepto universal. Siguió moviéndose en el campo de la religión hasta que en el siglo XVIII, Kant, un filósofo alemán, tomó ese concepto de dignidad y lo puso como el concepto fundamental de su filosofía. A Kant le debemos una definición de la dignidad humana. Él habló de dos condiciones que tiene la dignidad humana, que son la primera, tratar siempre al otro como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Eso expresa esa dignidad humana. Y en segundo lugar, reconocer siempre al otro como un ser dotado de valor y no de precio. Con esas dos frases Kant introdujo el concepto de dignidad humana en la filosofía, donde estuvo permanentemente, pues hasta hoy. Pero la introducción en el campo de la política es reciente, es entonces de mediados del siglo pasado. Y desde entonces el concepto de dignidad humana es el concepto central como fundamento de una teoría de los derechos humanos. Dicho esto, quiero decir por qué enfatizo tanto el concepto de dignidad humana en un evento como este. Porque yo creo, y trataré de demostrarlo hacia el final, que dentro de todas las instituciones que tiene el Estado, muchas, aquí está el Contralor, hay representantes del Ministerio Público, entiendo que muchos de ustedes son funcionarios del Estado a través de la salud, a través de la educación, del bienestar social, creo que a pesar de eso, ese concepto es insuficiente. Es decir, hablamos de funcionarios, es decir, empleados del Estado cumpliendo una función. Y ellos, esas funciones están en los códigos muchos, por cierto, demasiadas funciones, si queremos, pero tienen estrictamente delimitadas sus funciones. Y son funciones que expresan la obligación que tiene el Estado, acabamos de hablar de ello, y nosotros firmamos ese pacto de los derechos humanos y el Estado colombiano se obligó por ese pacto a respetar los derechos humanos. Entonces, todos los funcionarios fundamentalmente están haciendo sus esfuerzos por respetar esos derechos humanos. Y eso está muy bien. No siempre se logra, pero pienso que la mayoría de las veces sí se logra y estamos ahí. Pero resulta que hay una institución del Estado que va más allá de eso. Y es el mérito que yo veo a que sea la personería la que esté hoy dando la cara en este evento. Yo creo que el personero es un funcionario que va más allá de las funciones del Estado por su propio cargo. Porque no hablamos… Si miramos la Constitución, en el gran capítulo que se llama del funcionariado aparece la personería en primer lugar. Pero el funcionario se queda corto frente al papel de la personería. La personería es el rostro amable per se del Estado. La personería va más allá del carácter ciudadano de aquellos a quienes va dirigido y va dirigido a los seres humanos. A la persona que hay detrás de ese ciudadano que está sentado al frente mío y me está contando sus tribulaciones porque fue desplazado. El funcionario simplemente lo oye, mira cuál es la disposición legal que hay. El personero no puede hacer eso. Porque el personero no es el que maneja ciudadanos sino personas. Y las personas son más que ciudadanos porque las personas son seres dotados de dignidad. Entonces, toda mi reflexión hoy en la mañana quiere ir dirigida a reforzar ese papel tan importante que tiene la personería. Y por tanto, a la responsabilidad tan grande que tiene la personería en el momento en que está viviendo el país. Entonces, de ahí la importancia del concepto de dignidad humana. Al personero lo que le interesa fundamentalmente no son, que también lo es, no son los derechos vulnerados de la persona que atiende. Su objetivo fundamental son las penas y los sufrimientos de esa persona, que es persona además de ser ciudadana, que está sentada frente a él. Y por eso nosotros esperamos tanto de la personería. No lo esperamos tanto del funcionario. Cumple una función. Pero el personero tiene que ver, en cada uno de los que recibe en su oficina, tiene que ver un ser humano cuya dignidad, no solo cuyos derechos, sino cuya dignidad ha sido vulnerada. Y en relación con esto, entonces, quiero tocar el siguiente tema. Hablamos entonces de derechos humanos. Y se supone que el concepto de derechos es como el concepto fundamental del cual nosotros partimos cuando queremos hacer claridad sobre el ser humano. Pero resulta que hubo una filósofa, y no es raro que haya sido una mujer, mi apoyo aquí a las mujeres presentes, que están todas comprometidas con estas causas. Hubo una mujer, una filósofa francesa, Simone Weil, que escribió un libro muy hermoso, a mediados del siglo pasado, que se llama Raíces del existir. Y Simone Weil lo que dice es que los derechos son importantes. Claro, por supuesto que lo son, pero hay algo más importante, las necesidades humanas. Y los derechos no siempre recogen las necesidades humanas. Y por eso ella a esas necesidades humanas las llama las raíces del existir. Eso es realmente la raíz del existir humano, sus necesidades. Que luego algunos estados u otros hayan convertido esas necesidades en derechos, está muy bien. Y así ha sido. Pero no todas las necesidades han sido recogidas en un derecho. Y yo quiero referirme en particular, y aunque no me gusta criticar la Constitución, la Constitución, como toda obra humana, tiene limitaciones. Y aquí hay una muy dolorosa. Simone Weil señala entre las necesidades del ser humano, el arraigo. Y dice, una necesidad fundamental del ser humano es arraigar. ¿Cómo arraigan todos los seres vivos? Los animales arraigan, las plantas arraigan. Si usted tiene una matica que es de sombra y la saca al sol, la saca de su medio y se le muere la matica. Y lo mismo los animales. Entonces él va a decir, los seres humanos somos iguales. Necesitamos arraigo. Necesitamos saber que pertenecemos a un lugar, con determinadas condiciones, donde hemos generado un tipo de relaciones con nuestro entorno. Porque si no, la vida se vuelve muy difícil. Entonces el arraigo es para esta señora una necesidad fundamental del ser humano. Y el arraigo tiene que ver con el tema del territorio. Que es también un tema fundamental para ustedes. Porque quienes vivimos en los centros urbanos, uno ni siquiera ve que haya territorio alrededor. No hay sino calles y casas. En cambio ustedes que están en una subregión, y en una subregión donde a pesar de que hay centros urbanos importantes, todavía hay mucho territorio. Entonces el tema territorial, y en este conflicto hemos visto mucho más la importancia que el tema territorial ha tenido en esta zona. Entonces el tema del territorio es un tema muy importante para los acuerdos de paz, para la construcción de la paz. Y lo es también cuando hablamos de la dignidad humana. El ser humano tiene entonces la necesidad de arraigar en un territorio. Y si vamos a la constitución, a mirar el artículo 24, donde habla del territorio, el tratamiento de la constitución del territorio es sumamente pobre. La constitución se limita a decir que el territorio nacional es la extensión geográfica reconocida en tratados internacionales. Y punto. Y luego pasa a decir cuáles son esos territorios, los territorios marinos, los territorios terrestres, los de la estratosfera o como se llamen allá el espacio aéreo, etcétera. Y no dice más. No dice más. Y cuando pasa a hablar de los derechos fundamentales, que como lo dijo también uno de los señores en la mesa, está en los primeros artículos de la constitución, el artículo 101, se habla ya en ese artículo concretamente del papel del territorio en la vida política en forma de derecho. Está afortunadamente entre los derechos fundamentales, artículo 101. Hacen una lista y entre la lista dice, el ciudadano tiene derecho a desplazarse o movilizarse sobre todo el territorio nacional y a ubicarse donde quiera. Pero no dice lo más importante del territorio. El ciudadano tiene derecho a quedarse en el territorio donde está arraigado. Eso no está considerado en la constitución como un derecho fundamental. Y el problema fundamental de nuestra violencia y de nuestros conflictos ha sido el desplazamiento. No solo numérica, sino psicológicamente el dolor de los desplazados. La situación en que están dos millones de colombianos desarraigados de su espacio y de su territorio. Se pueden mover por todo el país, por supuesto, no tienen más remedio. Pero no se pueden quedar donde construyeron su mundo, donde construyeron sus relaciones, donde son aspectos significativos para su vida. En fin, donde realmente le encuentran un sentido a su vida, arraigando en ese territorio. Entonces, yo quisiera, y lo estoy diciendo hace años, que nosotros le diéramos mayor importancia de la que le damos al problema del desplazamiento y al problema de las víctimas del desplazamiento. Porque es que las víctimas del desplazamiento siempre nos dicen, bueno, tuvieron que abandonar su propiedad muy duro, abandonaron todos sus enseres, muy duro, abandonaron muchas de sus relaciones, muy duro. Pero es que lo que un desplazado sufre es que abandona su mundo. Ese era el mundo que él había construido. Y está desplazado, yendo a un territorio, a un lugar donde, que no es su mundo, donde tiene que empezar a inventarse a sí mismo nuevamente. Y no siempre contando con el apoyo, no siempre contando, y uno entiende, a las alcaldías municipales les llegan oleadas de desplazados y el municipio no está en condiciones de atender aquello. Uno entiende que no es mala voluntad siempre. Pero no hemos sido suficientemente compasivos y solidarios con los desplazados, a sabiendas de que ellos están siendo privados de una necesidad humana, de una raíz de su existencia, del sentido de su vida, cuando simplemente abandonan su territorio, que es su lugar de arraigo, y salen a errar por el país buscando dónde quedarse. Entonces, yo quisiera que cuando se hable de los derechos humanos, en los diversos paneles donde vamos a estar enseguida, no es que no le demos importancia a los derechos, por supuesto la tiene, y esa es la razón de ser de esta reunión. Pero no todo se agota en los derechos. Hay necesidades de tipo psicológico, de tipo afectivo, que el derecho no puede, además que sería muy difícil que el establecimiento jurídico definiera como un derecho, pero que son igualmente lesivos, que vulneran igualmente la dignidad del ser humano, aunque no sean un derecho. ¿Y quién se ocupa de eso? Yo creo que la personería puede asumir eso. Pienso que le toca, porque ya no estamos hablando del ciudadano, estamos hablando de las raíces del existir de un ser humano como persona, no solamente como ciudadano. La tercera idea que quiero mencionar es el tema de la educación. Yo, pues, como vieron en mi hoja de vida, yo toda la vida trabajé en docencia. Cuando me jubilé, ya el sector social me acogió muy generosamente y me he movido con algunas organizaciones sociales, pero realmente mi vida fue la educación. Y soy muy dura frente a la educación de nuestro país. Y no pienso que sea muy dura simplemente porque tratamos injustamente a los maestros. Creo que hay muchas más razones y creo que los maestros, si tenemos una vocación suficiente, podríamos aportar mucho más de lo que estamos aportando en este momento a la problemática del país. Y pienso que, en particular, frente al tema de todo lo que se habla ahora, de la formación ciudadana y de la necesidad de educar la ciudadanía, cosa en la que yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos algunas imprecisiones o dificultades a las que no les damos suficiente importancia. La primera, ya la mencioné al comienzo, es el afán que tenemos de formar pensamiento crítico. Eso nos está matando y eso se ve solamente en las redes sociales. Todo el mundo habla, todo el mundo critica y no critica, despotrica, insulta, ofende, hablando de hechos que no conoce y que no le importa conocer. Simplemente le llegó y lo repite, añadiendole algunas palabras gruesas de más. Entonces, mientras nosotros no volvamos por una formación reflexiva del pensamiento, mientras no enseñemos a los jóvenes a reflexionar, eso se aprende, se aprende a pensar correctamente. Kant, que fue un gran filósofo y escribió unas obras de filosofía enormes y muchísimas, y fue profesor de filosofía. Él decía, la filosofía no sirve para, los cursos de filosofía no sirven para aprender a filosofía, ni interesa aprender filosofía. La filosofía sirve para aprender a pensar. Entonces, ya pensemos en lo que son los cursos de filosofía, si es que quedan en el bachillerato. ¿Qué estamos dando en los cursos de filosofía? ¿Estamos dando un listadito de filósofos diciendo sus obras, diciendo su idea principal, que es de hecho caricaturizarlos, o le estamos enseñando a los jóvenes a pensar? Solamente cuando uno tiene una mente acostumbrada a pensar y a reflexionar, uno puede criticar. Kant había trabajado en docencia unos 40 años, porque él se jubiló muy viejito, como de 75 años, cuando se decidió a escribir su primera obra de crítica, después de estar pensando 50 años. Escribió su primera obra crítica, crítica de la razón pura, donde enseña cómo pensar correctamente. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que la crítica es importante y que es importante una sociedad crítica. Incluso al Estado le conviene que toda la vida fui funcionaria, en la medida en que trabajé en la Universidad de Antioquia 24 años. Y uno tiene que apoyar esa capacidad crítica de los estudiantes, pero lo que no podemos es que critiquen sin saber de qué están hablando. Y eso es algo por lo que la educación tiene que volver, porque nadie más lo va a hacer si no es la educación. Hay muchos aspectos de la educación importantes que no son responsabilidad únicamente de la educación, donde la familia tiene que entrar con fuerza, donde el medio entra con fuerza. Pero en enseñar a pensar y a reflexionar, eso no lo puede hacer sino la escuela. La familia no lo hace. La familia es un mundo de relaciones, de afectos, etcétera. La sociedad tampoco lo está haciendo. Entonces, ojalá en el sector educativo hiciéramos una campaña para empezar a trabajar en la dirección de formar un pensamiento reflexivo y no solo un pensamiento crítico. En segundo lugar, el otro tema importante en la formación política es no, y les pido pues excusas nuevamente, no es que quiera disminuir los derechos humanos, pero no centrar todo en el tema de los derechos humanos. Miren, a mí a veces me consultan de las secretarías de educación y me mandan propuestas que han sido enviadas por organizaciones sociales, incluso pues muy serias, ofreciendo cursos o seminarios o simposios al sistema educativo para educar en derechos humanos. Y son trabajos bien hechos, yo los miro con mucho cuidado, pero ustedes pueden creer que un programa de formación ciudadana en la educación media y de pronto básica secundaria desarrolle el tema de los derechos humanos y no mencione, no estoy exagerando, no mientan el concepto de Estado. Hablan solo de los derechos humanos, no más, por todas partes. La palabra Estado no aparece. Es posible eso. Cuando nosotros desde el comienzo sabemos que hay derechos humanos porque el Estado se comprometió a respetar esos derechos humanos. Si no hubiera Estado, ¿quién hace respetar los derechos humanos? Volvemos a caer en el estado de barbarie previo a la firma del contrato social de que hablaron los grandes teóricos, Rousseau, Voltaire, el mismo Kant, etcétera. ¿Quién nos salvará, para usar una frase típica de nuestro lenguaje, en el tema de los derechos humanos si no es el Estado? Nadie más. Porque es que el derecho es derecho porque el Estado se comprometió a aceptarlo como derecho. Entonces, ustedes no le pueden dar una educación política a los jóvenes insistiendo y machacando en sus derechos, en cuáles son, en criticando los derechos y no mencionar el Estado. Pregúntenle, ¿y quién defiende sus derechos? ¿Quién garantiza sus derechos? El Estado. Nadie más puede. Y eso no lo estamos enseñando. No estamos enseñando a los jóvenes a respetar el Estado, a confiar en el Estado, a reconocer que necesitan un Estado fuerte, porque si el Estado no es fuerte, el Estado no puede garantizar los derechos humanos. Y entonces, parejamente, con la enseñanza de los derechos humanos, estamos debilitando el Estado. Y por eso la gente dice, es que si no hubiera Estado, es que el Estado que hay es tan malo, es que todo lo que el Estado hace es malo. No. Mostremos por qué el Estado es malo en buena medida porque nosotros no nos interesamos y no participamos en la gestión del Estado. Entonces, mi propuesta es hablar de los derechos humanos, pero hablar de los derechos humanos parejamente con el Estado, que es el que puede garantizar los derechos humanos. Y una ligera precisión ahí. En algunos momentos en la Constitución, cuando se habla del Estado y su relación con los derechos, se dice velar, se dice proteger. Palabras débiles. Lo que el Estado hace es garantizar los derechos. El Estado tiene que garantizar la salud. El Estado tiene que garantizar la vida. Velar, velar, velamos todos y no logramos nada. Todos apoyamos, pero si no es por la presencia del Estado, los derechos no están garantizados. Y un segundo elemento importante para la educación de los jóvenes en esta dirección es también que hablar solo de derechos no menciona los deberes. Siempre se habla de los derechos que tienen los ciudadanos. Y los jóvenes, ya ustedes saben que hoy van a una oficina de familia, los papás con un hijo muy rebelde, con el que tienen muchos conflictos. Y entonces, cuando el papá dice alguna cosa, el muchacho dice, no, es que yo tengo derecho a tal cosa. Habla de todos sus derechos. Se lo sabe de memoria el listado. Y los estudiantes también. Pero no saben de sus derechos, de sus deberes. No hablan de ellos. Y el concepto de derecho es uno de esos conceptos bifrontales que van siempre en pareja. Hablar de los derechos es inmediatamente decir, bueno, ese es tu derecho, pero ese es deber de quién. Y de esa manera uno termina involucrado en todos los derechos. Los derechos de los demás son también mis deberes personales, mis deberes propios. Nosotros no estamos haciendo énfasis en los deberes. En la misma vida familiar, para empezar por lo más sencillo. Los hijos exigiendo, exigiendo educación, y ojalá pues eso estaría muy bien. Pero están exigiendo la última tableta, el último teléfono, televisión en su habitación, exigiendo. Y los padres no pueden pedirles que cumplan un deber, por lo menos de respeto hacia ellos, de solidaridad en la vida del hogar, etcétera, y ni hablar de los maestros, que sí que es cierto. Los estudiantes exigiendo siempre, pero nunca teniendo, que tienen el deber de hacer silencio, que tienen el deber de tratar al maestro con respeto, etcétera. Entonces ese es un concepto que tenemos que introducir con la misma fuerza con que se introduce el concepto de derecho, hay que introducir el concepto de deber. Y ya para terminar. La formación política se supone que es formación de ciudadanos. Eso es, estamos formando, o como quieren ustedes en este simposio, estamos tratando de desarrollar ciudadanos por medio de la educación. Excelente. Pero nosotros, cuando hablamos de esa formación, nos estamos limitando a la formación de un ciudadano. ¿Y quién es un ciudadano? Es muy sencillo. Un ciudadano es un sujeto de derechos, y nosotros ponemos con un poco de timidez entre paréntesis y deberes. El ciudadano es un sujeto de derechos y deberes garantizados por el Estado. Ese es el ciudadano. No hay ciudadanos donde el Estado no se compromete a asegurar y a garantizar esos derechos. Por eso, regímenes totalitarios, regímenes de izquierda absolutos, donde los ciudadanos no tienen ningún derecho, no puede hablarse de ciudadanos. Se habla de camaradas. Porque el concepto ciudadanía no cabe ahí. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos que es un ciudadano. Pero si nosotros nos miramos a nosotros mismos, la vida de nosotros es solo ser sujetos de deberes y derechos. No hay más que eso. No. La vida del ser humano es mucho más rica que la vida política. Es importante. La vida política es parte constitutiva del ser humano. Pero la vida no se puede agotar simplemente en ser ciudadano. ¿Dónde quedan las emociones? ¿Dónde quedan los afectos? ¿Dónde queda la solidaridad? No cabe ahí. Estamos hablando de deberes y de derechos que tienen que estar escritos, consignados en leyes, etcétera. Entonces, eso nos dice que el ser humano es más que ciudadano. El ser humano es persona moral. El ser humano es también un sujeto moral. Y muchas de las cosas fundamentales en nuestra vida, que no caben en el ámbito de la ciudadanía, están allá. Por ejemplo, la amistad. Ustedes no pueden ir donde un juez a decirle, mi amigo me traicionó. El juez le dice, pues, si el juez es decente, que no se ría, el juez le va a decir, pues, hombre, yo no puedo hacer nada ahí. Evidentemente. Pero las ofensas a la amistad son ofensas dolorosísimas, que además se pueden tirar en la vida de una persona mucho tiempo. Sabemos cuántos suicidios se cometen porque no hay un reconocimiento de esos lazos afectivos, que no son un derecho, son un valor moral fundamental para enriquecer la vida de nosotros, para facilitar nuestras relaciones con los otros, etcétera. Entonces, nosotros, en ese esquema, es que, por ejemplo, no sólo hablamos de justicia legal, sino que hablamos de justicia como equidad. Y eso, no crean ustedes que eso es un invento ahora de las conversaciones de La Habana. Como muchos dicen, no, es que ahora, pues, inventaron la justicia como equidad, pero la única justicia que hay es la justicia legal. Quien habla así, habla únicamente desde la perspectiva del derecho, de la jurisprudencia, etcétera, pero la vida no se agota ahí. Nosotros tenemos que abrirnos a otras dimensiones de la vida humana y es a esas otras dimensiones a las cuales se abre la justicia también cuando la llamamos justicia como equidad. Eso no lo estamos diciendo ahora. Lo que hace que empezaron las conversaciones en La Habana. Eso lo dijo Aristóteles hace 2.400 años, el más grande pensador de todos los tiempos. Aristóteles fue el primero que en su obra La Política se dio cuenta, y no estamos hablando de un pueblo bárbaro, estamos hablando del pueblo más culto que ha producido la humanidad, el pueblo griego, con su capital, Atenas. Aristóteles desde ese tiempo se dio cuenta de que la justicia legal era insuficiente, que había casos donde funcionaba mejor una justicia que él llamó distributiva, no una justicia legal. Él decía, la justicia legal es una justicia de la proporción aritmética. Tenemos cuatro personas, tenemos 20 unidades, la justicia dice por iguales partes, ahí no hay nada más que hacer. La aritmética le dice al juez que tiene que hacer. Pero Aristóteles dice, no, pero es que las relaciones humanas no son aritméticas. Las relaciones humanas se mueven muchas veces por una proporcionalidad que él llama geométrica, donde hay más de dos elementos, donde hay más elementos que tener en cuenta. Entonces él dice, la justicia distributiva, la justicia, la equidad, la justicia como equidad, mejora, perfecciona, y usa la palabra perfección, la justicia legal. Y nosotros no hemos querido entender eso. Yo no digo verlo porque todos lo vemos, pero no lo queremos entender y por tanto no lo aceptamos. La única forma de la justicia no es la justicia de la ley, que es una justicia punitiva, que lo que le gusta es castigar. Piensa que ese es el remedio a todos los males, castigar. Es una justicia que no le interesa la recuperación del delincuente, solo su sanción, su castigo. Y la palabra castigo pues se repite y vuelve y se repite permanentemente. La justicia como equidad es una justicia que va más allá de la justicia punitiva, como acaba de decir aquí adelante mi amigo, que es muchas veces la única forma de justicia que sirve para superar ciertos problemas de la sociedad. Entonces, el funcionario tiene que aplicar la ley estrictamente, pero hay, afortunadamente, el derecho mismo ha producido lo que se llaman jurisprudencias, que son interpretaciones de la ley, donde el bien común, donde una situación, exige adoptar una mirada de equidad, una mirada de proporcionalidad, que es necesario aceptar y utilizar. En este contexto, entonces, vuelvo a la idea que dejé esbozada al comienzo cuando leí el objetivo y con esto termino. En esta dirección, entonces, es que yo quiero resaltar el papel de la personería. Y quiero decir, como ya lo mencioné al comienzo, que dentro de mi comprensión del Estado, la personería es la cara amable del Estado, que puede ser la cara amable del Estado. Nosotros tenemos mala educación política, pésima, frente al Estado, no hablamos del Estado como debiéramos, y por eso es que todos criticamos al Estado. Ustedes lo saben, pues, yo ando mucho en taxi porque ya por mi edad, pues, no manejo, sobre todo en Medellín, con esos montones de motos, y no hay taxista que no critique al Estado, todos. No, es que el Estado que tenemos, todos, todos criticamos. Yo hablo de este sector porque es que me impacta. Yo no he oído un solo taxista que me diga, lo que pasa es que el Estado está haciendo esfuerzos, por lo menos, que se recogiera eso. No, es que el Estado no sirve, es que el Estado que tenemos. Hay que acabar con el Estado. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo será esto si se acaba con el Estado? Si con uno que tenemos débil, porque nuestro Estado es débil, pero es débil es por la falta de nuestro apoyo y de nuestra participación. Entonces, ¿en qué estaríamos? En lo que está Venezuela. Un caos total. Entonces, a mí me parece que dentro de ese panorama la personería es la cara amable del Estado. La personería le permite al ciudadano ver que hay alguien en el Estado que se interesa por él, que se preocupa por él. La Constitución, me parece a mí, qué pena, también es pobre en su planteamiento sobre el funcionariado. Tiene, pues, varios capítulos dedicados al funcionariado, 122, 116, 117, en fin, donde hay una definición del funcionariado que yo siempre, quien fui funcionaria, me sentía como humillada. Ahí se dice, funcionario es el que cumple una función claramente determinada por las leyes. Ese es un funcionario. Por Dios. Por eso tenemos los funcionarios que tenemos. No se dice lo que se debe decir. El funcionario es la mano, es el rostro del Estado. El Estado es un pacto social que se concreta, que se concreta en acciones, en las tareas que debe cumplir. Y eso no lo hace el Estado per se, lo hacen los miembros del Estado. Somos los funcionarios los que damos cuenta del Estado. Suprima el funcionariado y ¿qué queda? Y el funcionariado, pues, es desde el presidente de la República hasta una señora que cumple tareas de oficios en una determinada dependencia. Entonces, cuando nosotros no vemos la importancia que tiene en el Estado el funcionario como ser humano, pues, tampoco respetamos al funcionario. Y es más, el funcionario no se siente nadie. Cuando a mí me digan, mire, es que usted es el que representa al Estado. Es que usted es la cara del Estado. Es que el Estado no puede hacer nada sin usted. Es que es lo que usted haga, lo que va a redundar en beneficio de la sociedad. Uno se siente distinto. Entonces, mirando esta situación de esa pobreza tan grande de la Constitución y luego dice, pues, cosas de los funcionarios. Entre ellas, curiosamente, dice que no se pueden nombrar funcionarios por su partido político. Ahí les dejo esa perla. Cuando nosotros nombramos siempre los alcaldes y es ya una práctica, sin que haya en ello nada malo, pues, distinto a contradecir la Constitución, de nombrar a las personas que son de su partido, que son de su grupo, que lo ayudaron, etcétera. No dice nada más. Y cuando llega a donde la personería, la incluye dentro de lo que se llama la función pública y dice que lo que hacen los personeros, pues, es igual que los otros, hacer respetar los derechos, proteger los derechos. No sé si dice garantizar, no estoy muy segura, pero simplemente dice eso. Y entonces yo quiero decirles, en la Constitución también en estos capítulos sobre el funcionariado, se habla del funcionario, título, el funcionariado, título del capítulo. Y enseguida el primer artículo dice el servidor público. Y yo la primera vez que leí eso dije, bueno, ¿y cuándo el funcionario se convirtió en servidor público? Porque no dice nada que diferencie un servidor público de un funcionario. Y son el día y la noche. Acuérdense que la Constitución dice el funcionario es alguien que cumple una función. Su tarea es cumplir una función claramente determinada en la Constitución o en las leyes. Y de repente, renglón seguido, se dice, el servidor público debe atender estas situaciones, debe cumplir con esto, con aquello. Y dice dos o tres articulitos llamándolo servidor público. El servidor público es otra cosa. El primero simplemente cumple una función. Dice, cumplí, esta era la tarea, aquí está, cumplí. El servidor público no. El servidor público es para empezar un servidor, no simplemente un funcionario. Y un servidor es alguien que presta un servicio. Un servicio que es significativo para el otro, que lo presta de buenas maneras, de buen gusto. Ese es el servidor y además es público. Va dirigido a todo el público. Todo el mundo tiene derecho a acercarse a un servidor público. No así al funcionario. Lo hemos visto, pues yo que trabajé unos años en el edificio de la Alpujarra departamental. Bajaba uno al almuerzo, al salir a almorzar al primer piso. Y veía a una señora o alegando o desesperada al pie de una taquilla. Señora, qué pena, ¿le puedo ayudar en qué le pasó? Y dice, ay señorita, es que yo vengo desde Daveiva por un papel. Y nos varamos, había un derrumbe. Y yo me tengo que devolver esta tarde porque no tengo quien me cuide a los niños. Y llegué aquí a las 12 y 5 y el señor me dijo que tenía que cerrar. Que él no podía atender sino hasta las 12. Que volviera a las 2. Eso lo puede hacer un funcionario. Si lo que hace es cumplir una función. Usted cumple esta tarea de 8 a 12 y de 2 a 6. Punto. Y él se defiende con eso. Pero un servidor público no puede hacer eso. Un servidor público está al servicio del que llegó a las 12 y 5, a las 10 o a las y media. ¿Y qué decimos entonces del personero? Mucho más. Mucho más graves las responsabilidades del personero. Porque como decía, el personero no está atendiendo únicamente un ciudadano. Está atendiendo un ser humano dotado de dignidad. Para empezar, su relación con él es una relación de profundo reconocimiento y respeto a su dignidad. No simplemente a su cédula. Muéstrame su cédula. Listo. No. Este no es un ciudadano. Este es una persona. Este es un ser humano. Y ha sido vulnerado. Y está adolorido. Y ha sido humillado. Y puede que eso no sean crímenes o delitos consagrados por la ley. A él tiene que responderle el personero. Entonces, en el momento en que está viviendo el país, de tantas dudas frente al Estado, de tantas dudas frente a la capacidad que tiene la ley, que tiene la justicia para iniciar estos procesos de paz, los personeros van a ser o son actores centrales. Y yo no sé si están preparados para ello. Yo no sé si los personeros se siguen sintiendo funcionarios. Porque la ley no dice otra cosa. Pero su solo nombre tienen que ver y tratar con personas. Y por lo tanto, tratarlas como personas. Entonces, me alegró mucho cuando recibí esta invitación. Yo hace días ya, por razones de salud que no hablo así en público, mi primera reacción fue decirle al exalcalde William Ospina, que me invitó, que yo había clausurado ya mi vida pública. Pero cuando vi que entre las instituciones convocantes estaba la personería, dije, no, yo tengo que ir y hablar. Pues también me interesa lo de la educación. Pero yo pienso que lo que más me interesa es fortalecer el Estado en este momento. Y la primera entrada para el fortalecimiento del Estado son los personeros y la personería. Porque los personeros son los que están más cerca de la gente. Cuando alguien tiene un problema en un barrio lo mandan para la personería. Ustedes han visto las filas en Medellín y aquí en Río Negro creo que igual. Igual. Porque la gente sabe que en otras partes no la van a atender. O le van a salir con la legulellada del documento que le falta y de la partida no sé qué. Y el personero tiene que estar ahí, oyéndolos como a seres humanos, vulnerados, humillados, no solo en sus derechos sino incluso en sus necesidades más profundas. El personero le puede decir, mire la ley no dice nada frente a eso, yo no la puedo ayudar en eso. O no lo puedo ayudar. Pero a mí se me ocurre que usted puede ir y hablar, que usted puede dirigirse a, que usted puede buscar por otro lado. Porque la respuesta del personero tiene que ser una respuesta moral, ya no es una respuesta legal. Y una respuesta moral es una respuesta que exige que el personero no simplemente sea atento, sino que sea compasivo. El personero tiene que recibir con compasión a la persona que le llega. Y no solamente lo remite, lo manda, sino que él mismo debe sentirse solidario con esa persona. Entonces, este es un llamado a esto. Primero a que los personeros, pues, asuman con mucha fuerza ese papel, a que la sociedad los apoye, a que trabajemos por una educación política genuina y, sobre todo, a que el tema de los derechos humanos no lo desliguemos. Ni del tema de la dignidad humana, lo reducimos simplemente a una cuestión leguleya, ni lo separemos de conceptos como los que mencionaba ahora, el deber, la reflexión, etcétera. Es mi invitación, tengo el mérito de los años, entonces ahí les queda. Muchas gracias. Agradecemos de manera especial la intervención de la doctora Beatriz Restrepo Gallego y pido nuevamente un aplauso para ella. A continuación los invitamos a un receso de 20 minutos y regresamos para el desarrollo de los paneles. Gracias. 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 Gracias.